Y porque Uruguay tiene los jugadores para en cualquier momento, en una de esas que recupera, poder generar el gol, ya sea de Darwin o de alguno de los grandes volantes que tiene Uruguay, lo tiene a Valverde, lo tiene a De La Cruz, hoy más preocupado por tratar de ocupar los espacios para que Brasil no contragolpee, para que Brasil no pueda recibir como Uruguay lo ha marcado bien al conjunto norteño cuando se escapa a Ujo por izquierda, la pide atrás, Darwin viene para él, el cabezazo. Uruguay! Goal! Al Uruguay para gritarlo contra los hinchas, para acercarse al Uruguayo que con la bandera en la tribuna lo espera el nuevo 9, lo espera el nuevo 9, ha llegado, ha llegado Uruguay. El 9 del futuro está, se llama Darwin, es Núñez de apellido y tras una habilitación espectacular de Araujo que se desprendió por izquierda por los laterales, estaba al fondo Maxi, atrás la pelota, palomita de Darwin y gol uruguayo en 42 minutos, Uruguay 1, Brasil 0. Por afuera estaba la historia, se tenían que conectar y conectar bien, esto hicieron lo de afuera, Araujo tiró un centro perfecto a la cabeza de Darwin que definió como tenía que definir. Como 9, como goleador, así apareció Darwin Núñez para poner el 1 a 0. Presenta Intendencia Departamental de Maldonado, Construyendo Futuro. Ahora que me rompí la garganta gritándole, quiero decir que tengo muchísimas dudas de la posición de Araujo que está chequeando el VAR. Bruno Méndez va a tomar el saque lateral desde la derecha, aparece Méndez para hacerlo en el área, ya la pide Darwin, recibe Darwin, a la raza de fondo va, lo marca, le quiere sacar la pelota, jugó atrás. ¡Gol de la cruz, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo, el nico, el nico de la cruz! Para soñar con cortar los 22 años que hace que no podíamos con Brasil, la nueva generación uruguaya, la nueva generación de jugadores celeste, los nuevos charrúas, la nueva filosofía, la de ir siempre arriba, la de no ceder ante ningún rival. ¡Gol! Uruguay, el Uruguay de Bielsa, el Uruguay de Darwin, que la peleó contra la raza de fondo, que la puso atrás, el gol del nico de la cruz, grande nico, grande nico, Uruguay 2, Brasil 0. Y ahora falta nada, ¿para qué cortemos la racha? Jugar, poner, hacer, equipo, personalidad, esto es lo que ha demostrado esta selección. El mejor partido hasta el momento de Darwin Núñez en la selección uruguaya, afírmelo, eh. Y apareció él, Nicolás de la Cruz, lo decíamos, con espacios, ganando seguridad, ya no teniendo que marcar tanto, sino jugando hacia adelante. De la Cruz apareció solo. Los errores de Brasil son gruesos también en la defensa, eh. Particularmente en esta jugada, pero lo vienen siendo a lo largo de todo el segundo tiempo. Uruguay gana 2 a 0 y gana bien. Presenta Intendencia Departamental de Maldonado, Construyendo Futuro. Y vamos a ganar, y vamos a ganar sin sufrir. Y va a ganar Uruguay sin tener que hacer tiempo. Y va a ganar Uruguay sin tener que esperar, sin tener que meterse atrás en los últimos minutos. Más allá de que algo bajó, es claro, la intensidad del equipo ha bajado en los últimos minutos. Y también no vale la pena exponerse a un contragolpe, a un mano a mano, sabiendo que está dos goles arriba. Va saliendo Brasil, el partido se va a terminar, entramos a jugar los últimos 60 segundos. 49 minutos de la segunda parte, hasta los 50 vamos. Marquinhos y el toque, la pelota abierta por derecho, Uruguay le gana 2 a 0 a Brasil. Volvemos a ganar. Rompemos 22 años de sequía, de victoria frente a Brasil. Rompemos 22 años de dura derrota. Rompemos 22 años de diferentes equipos, de jugadores mejores, peores, brasileños, de los que estaban a la altura de primera en el mundo, de los que estaban un poco más abajo. Y sin embargo nunca pudimos. Acá la tiene Valverde jugando para De La Cruz, la tiene el Nico. El Nico tengo para Valverde, Valverde para Piqueres. La va a cambiar de frente al segundo palo, va la pelota. La pica sale el portero, Ederson se va a quedar con la última. Uruguay va a ganar y sin problema. Brasil no generó peligro en todo el partido, salvo un remate de tiro libre. Poquito lo de Brasil porque Uruguay lo mantuvo lejos del arco del chino Roger, que pocas veces tuvo que intervenir. Poquito lo de Brasil porque el planteo táctico del técnico salió de manera perfecta, a la perfección. Con una entrega espectacular de Hernández, con un trabajo espectacular en el fondo de Araujo, con un trabajo árbaro en la mitad de la cancha sin pelota de Valverde y del Nico de La Cruz. La pelota que va al área, ganaba Araujo en el fondo, va a devolver Cáceres. En noviembre vamos con Argentina, en noviembre vamos con Bolivia, lo vas a vivir a través de cadena del barbino para Marquiño. Se va a terminar el partido, todas las miradas del mundo en el clásico del fútbol mundial. Están para el árbitro venezolano que va a pedir la pelota, se va a terminar. Sí, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó el sufrimiento. Se terminaron los 22 años de dolorosa derrota frente a Brasil. Comienza otra era. Ahora sí, le duela a quien le duela, le guste a quien le guste. Comenzó otra era. Somos otro Uruguay, un Uruguay con otra personalidad. El Uruguay de los pibes, el Uruguay que no se rinde nunca, el Uruguay que presiona arriba, el Uruguay que le juega de igual a igual a cualquiera, no importa si es Brasil, no importa si es Colombia, no importa si hace calor en Barranquilla, no importa si en la altura de Ecuador, Uruguay, mano a mano, sacando el pecho para jugarle a cualquiera, es la nueva era. Es la era de Bielsa, la era de proponer, porque habían jugadores, porque necesitábamos esto, porque es lindo también ganar así. Porque estamos acostumbrados a sufrir siempre, pero qué lindo es saber que vas a ganar cuando faltan 10 minutos. Los Uruguay 2, Brasil 0, Darwin Núñez y el Nico de la Cruz, lo viviste en Cadena del Mar, yo vuelvo, voy a volver, se viene el comentario de Rodrigo Silva, pero por si acaso, por si acaso, si no te vuelvo a encontrar. Espero tener la suerte de encontrarte alguna vez ahí del otro lado para contarte otra historia de fútbol como esta. Sí, de historia, de historia hablamos, de cortar rachas, Uruguay 2, Brasil 0. Presenta el comentario de Rodrigo Silva, Intendencia Departamental de Maldonado, construyendo futuro. Uruguay se quedó con el clásico, el clásico mundial. Nosotros lo necesitábamos, esta nueva generación lo necesitaba, Darwin Núñez lo necesitaba, lo necesitaba Bielsa también. Lo necesitábamos todos, 22 años, sí, escuchó bien, 22 años, hacía que no le podíamos ganar a este rival. A este rival al que le supimos ganar en el 50, a este rival al cual le peleamos tantas veces, al cual amargamos tantas veces. Uruguay, sí, nosotros, chiquitos con 3 millones, Uruguay, sí, nosotros, sin aquella generación dorada, con muchas pérdidas, sufriendo y padeciendo la salida de algunos futbolistas, pero trayendo un técnico que demostró que haciendo las cosas diferentes se pueden lograr resultados distintos. Esto ha hecho Bielsa, esta noche, ganando por dos tantos contraseros frente a Brasil en el Estadio Centenario. Aplauden los jugadores a la tribuna y los de la tribuna, esas 60.000, bien digo, almas, aplauden también a los futbolistas. La sensación es de clásico ganado, pero de final. Y cuando digo de final, es de partido final. Así lo jugó Uruguay y así lo ganó Uruguay, poniendo lo que había que poner, pero además jugando el fútbol, porque tiene jugadores para eso. Eso que tanto reclamamos en los últimos años, finalmente se compuso en una fórmula que es clásica del jugador uruguayo. No se trata nada más de jugar, sino también de poner, bueno, ambas funcionaron, se conectaron. Hoy demostraron estos futbolistas que están a la altura de las circunstancias y que un planteo y un plantel como este es posible, es posible. Y le gana a Brasil jugando bien. No se quieren ir mal los jugadores de la cancha. Y tienen razón. Miren lo que lograron. 22 años de historia, 22 años, hacen que Uruguay tenga la posibilidad de cortarlo. En una noche como esta. Lo decía Jorge, es fantástico ser parte de la historia, porque al final de cuentas nosotros estamos acá, no solamente porque estamos vivos y viendo este partido, o ustedes escuchándolo a través de la radio, y lo va a poder decir, lo va a poder contar, sino que además somos parte también de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que los jugadores sonríen adentro de la cancha, que están felices, que la gente es feliz en la tribuna y que usted se va a poder ir a dormir luego de una larga jornada de martes, sabiendo que le ganó una vez más en la historia a Brasil. Fantástico realmente lo que pasó dentro de la cancha. Cosas a destacar, mire, lo primero que se me ocurre es lo de Nández. Después, Araujo, Cáceres, ¿qué quiere que le diga? La mitad de la cancha, posicionalmente hablando, y desde el punto de vista de la marca, Ugarte, siendo muy inteligente y haciendo lo que tenía que hacer cuando el partido lo demandaba. También lo de La Cruz en el segundo tiempo, lo de Valverde, siendo un capitán y un baluarte extraordinario, y ordenando y jugando. Cuando apareció Valverde, apareció el gol. El primero, aquel de Araujo yéndose por la izquierda, tirándole al medio, y Darwin, que el otro día convirtió y se aseguró de, a partir de ese momento, meterse un poco más en el corazón nuestro. Bueno, hoy cabeceó de una manera bárbara ante el centro de Araujo para la definición y el primer gol que nos dio la tranquilidad de irnos al descanso, 1 a 0. Brasil, poco y nada. Y encima con Aymar, lesionado y feo. Punto aparte, habrá que analizarlo después. Brasil, con poco juego. Sí, pero mucho tuvimos que ver nosotros en todo eso. Con un gran planteo, siendo muy inteligentes. A esta hora, vamos a escuchar...